En el ejercicio con acrílicos de hoy vamos a realizar un fondo a una obra que ya pinté hace algún tiempo, lirio amarillo sobre textura roja. Esta obra rescatada es idónea para el cometido, ya que el color de base es el ideal para implementar otros. Para una aproximación al fondo, vengo fijándome de unas fotografías tomadas en un estanque donde crecen estos lirios y que son también el origen de lirio amarillo sobre textura roja. Si os fijáis bien, el fondo que vamos añadiendo dará profundidad a la obra destacando y enfocando más a un primer plano nuestra flor protagonista. Busca la media del color predominante. Amasa bien la pintura. Para las partes más alejadas y oscuras del verde en concreto, añado un poco de rojo a la mezcla. Y para las cercanas y más claras, algo de blanco. Podemos realizar las mezclas de forma intuitiva sobre la superficie de trabajo. Esto añadirá frescura y dinamismo a la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!